Directamente desde Guadalupe, Berlapo, es el que te saluda, es el Chiba Mayor. En esta ocasión nosotros estamos promoviendo los bailes sin violencia. Y te invitamos a participar. Y a los grandes sonideros como Sonido Fantasma, La Conga, La Chava, están en este gran movimiento. Pero, busca todo esto, con medio de Facebook, en organización de Scurvy. Ahora sí que nosotros venimos preparados, ya que es el aniversario del sonido espacial. Y vamos a dar inicio, con un tema que hoy, hoy lo vamos a bautizar como la cumbia, la cumbia espacial. ¡Escucha! ¡Subios, cubierta! ¡Escucha! ¡Argentina! ¡Vencele juntos! ¡Argentina, argentina, musica! ¡No viste ella! ¡Suated! 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 Y ya lo escuchaste, esto tú lo conoces como la cumbia de los batillos voladores Hoy te lo presentamos como la cumbia espacial Barrio Fino Y esto es lo nuevo, la música tabopera, rica para ver y gozar Estudios, cumbia rica Escucha que rico, esto es lo nuevo, Barrio Fino Rubio espacial Ingenio, sonido es verminio Barrio Fino, hoy con el chingo mayor, escucha Saludos especiales, para el señor Carlos Ortiz, grabando este evento Sexto aniversario, sonido espacial, esta es tu cumbia, escucha Sonido es verminio Con el niño y con el sol, este es el chingo mayor En los dedos del carro rojo, a ver si lo pude, está estorbando Esta es la luz de Pezoteliche, chingo mayor Cumbia espacial Hoy, el suceso aniversario Con el quebrados de los sol, Super Charly, el chingo mayor En el estreno, Barrio Fino Hoy, con el chingo mayor, cumbia espacial Sonido es verminio Escucha que rico, el estreno, en el estreno, en el estreno de México Cambio espacial Es un barrio fino Escucha Con el ritmo y con el sabor, le hemos dedicado en especial Para todo este artículo, sonido espacial Esta es tu cumbia De nuestro estreno Sonido es verminio Saludos especiales Para mis ayudados, los cofilocos Para el cofi, vergo, pique, bienvenido Para todo el comando, Spermic, Nicolás Romero Para la reducida cotizada, el grado Michi Para el cofilocos Para el cofilocos Para el cofilocos Agoniza y Sevat Para los cofilocos Para el cofilocos Y para el cofilocos Casolino, Venezuela El feo que en el estreno Los familias ayer Ganados Sevat